Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Iris Olórzano y en nombre de la Fundación Telefónica Movistar les doy la bienvenida. Hoy estamos por celebrar una experiencia titulada Educación, Pandemia y Creatividad. Esta jornada está especialmente planificada para todos y todos aquellos docentes que se han sumado a nuestra ruta de formación específicamente al curso de líderes innovadores y por supuesto todos y todas aquellos que se quisieron sumar el día de hoy. Estamos conectados y conectadas desde la plataforma Zoom. Si deseas hacer consultas, al especialista podrá hacerlo en el ícono que indica preguntas y respuestas y también pueden compartir su comentario en el chat. Algunas de sus consultas las haremos, las responderemos al final de esta jornada por razones de tiempo. La grabación de esta jornada también podrá revisarla en los próximos días mediante nuestra página web de Fundación Telefónica Movistar en el canal de YouTube. También en el foro de todos los cursos de líderes educativos se publicarán todos los contenidos de esta jornada. Nos acompañan detrás de esta sesión para que todo técnicamente salga bien la señorita Ana Ñañez, Pilar Sierra y Paula Almarza. Nuestro trabajo se desarrolla desde la acción colaborativa de profesionales que creemos en mantener un espíritu pedagógico esperanzador. Por ello, hoy nos acompaña Rodrigo Loaiza, responsable de la gestión de formación docentes ProFuturo, quien abre esta jornada para entregar un cordial saludo. Bienvenido Rodrigo, tienes la palabra. Gracias Iri, gracias por invitarme. Un saludo a todos los profesores y profesoras que están aquí conectados desde Arica hasta Punta Arenas, veo. De algunos lugares que conocemos, como el Puel Mapu, de Peñarolén, y algunos que nos gustaría conocer, como la segunda región que me gustaría ir para allá también. Como decía también Iri, la Fundación Telefónica lleva más de 10 años promoviendo oportunidades de desarrollo para los profesores del país, porque sabemos, porque somos profesores además, sabemos que cumplimos un rol clave en la escuela. Y si no podemos estar hoy día con ustedes en la sala, podemos estar con ustedes acompañándolos de manera virtual. Por eso estamos también entregando oportunidades de desarrollo, como ustedes ya saben, con cursos de capacitación virtual en temas que son contingentes para el quehacer de los docentes hoy día. Pero también estamos juntándonos y juntándolos entre ustedes en estos espacios de conversación, que espero que sean de gran provecho para todos los asistentes. No quiero quitarles más tiempo porque seguro que la jornada de hoy se viene muy interesante. Así que Iri, continúa con la presentación. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por acompañarnos e introducir con tanta energía, ya que nos va a hacer falta, vamos a necesitar mucha energía para participar en todo lo que nos entregarán hoy. Esta actividad es bien especial porque tal cual como su título lo anuncia, tiene que ver con un poco de creatividad. Y como decía, está inspirada en nuestro curso de líderes innovadores. Por ello, no es una actividad que va a comenzar como otras que hemos afortunadamente desarrollado y que muchos de los que están hoy presentes también han participado, ya que debemos darle el contexto. Entre todo lo que se desarrolla en una jornada educativa, en una actividad, en una secuencia didáctica, cuando introducimos de varias disciplinas, como que agarra un mejor camino lo que vamos desarrollando y genera aprendizajes más significativos. Por eso quisimos nosotros en esta oportunidad valernos un poco de la cultura, lo artístico, para darle a esto un poquito de como esa cercanía con ustedes que hoy nos acompaña. Estamos de forma virtual, pero queremos sentirlos más cerca y estamos cerca de ustedes. Por ello, sin más preámbulo, tengo que invitar a dos personas que voluntariamente se sumaron a esta experiencia para hacer de ella algo muy especial. Y por ello, le doy la bienvenida a la señorita Moisés Medina, licenciada en Música, Violinista y Directora de Orquesta, y también a José Ángel Manzanares, profesor de Música del Colegio Niño Dios de Mayoco, de Peñaflor, está allí desde el 2018. Sean bienvenidos. Importante aclarar al público que en la intervención de ellos les sugiero subir un poquito los parlantes y estar muy atentos porque voy a dar algunas sugerencias en algún minuto de la intervención de ellos para que participemos en el chat. Disfruten, bienvenidos. Bienvenida nuevamente Moisés y José Ángel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un placer estar acá con ustedes compartiendo. En esta oportunidad vamos a, ya que estamos adentrándonos al mes de la patria, hemos preparado un pequeño regalo musical para todos ustedes. y bueno, que más que celebrarlo con nuestro instrumento, en especial con este instrumento que es un 4 venezolano. Y bueno, tenemos acá a Moisés Lico al Violín. Hicimos una adaptación de música chilena, pero vamos a ver qué tal, qué tanto están ustedes ya preparados para el 18. Gracias. 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 Súper, 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 súper. Chicos, pueden seguir, seguir, seguir. Ya aprendimos en esto. Gracias. 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 Y los aplausos. No sé, los aplausos, bravo por allí, por el chat, seguimos. de verdad, de verdad esto es distinto y lo que estamos haciendo es una antesala a las fiestas patria no importa que haya pandemia no importa que haya coronavirus pero hay que sentirlo y nosotros como extranjeros tenemos que sumarnos y esto es creatividad también de verdad que suena lindo la gente está súper emocionada por el chat, no paran de escribir felicitaciones, el bravo de verdad que gracias chicos, de verdad tenerlos acá es una maravilla bien, para despedirnos entonces, bueno, vamos a ver a ver si saben cuál es vamos a ver qué tal, a ver si la han escuchado alguna vez vamos a seguir participando, ok creatividad pero la han escuchado y la han escuchado yo lo hago yo lo hago Y entonces, sigan, vamos, seguimos, 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 ok, allí el chat va a reventar, les cuento que el chat va a reventar, la participación es para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Otra vez más bravo! ¡Vamos, vamos! Chicos, de verdad, hermoso, les tengo que compartir los comentarios de los que asisten, están hermosísimos. Esto ya prendió, esto prendió y esto no lo apaga porque cierre esta sesión y ustedes le han dado esa buena energía. Muchísimas gracias. Entramos ya el 18, señores, entramos ya, el tiquitiquitiquí está sonando allí fuerte. ¿Verdad? ¡Muchas gracias! Bueno, espero que lo hayan disfrutado, nuestro pequeño homenaje previo a las fiestas patria. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito serio nada más, solo un poquito. Y necesito, en este momento, invitar a nuestro próximo especialista, que ya nos ha acompañado en esta ruta de formación, que ha sido nuestro cómplice pedagógico en sesiones anteriores y también se suma a entregarnos hoy, desde su mirada, desde sus estudios, desde sus investigaciones, todo lo referente a lo que es la creatividad educativa especialmente. Hablo, por supuesto, del doctor Mario Sandoval, experto en convivencia escolar, doctor en sociología de la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, postdoctorado en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Los Lagos y director del Centro de Estudios de la Corporación Educacional Educamino. Mario, como siempre, bienvenido y gracias por sumarte nuevamente como cómplice pedagógico a esta jornada. Bienvenido. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera agregar algo a mi presentación, si tú me lo permites. Por supuesto, por supuesto. Bueno, esto me lo hizo recordar la intervención musical de hace unos minutos, ¿no? En mi época de infancia, adolescencia, yo estuve 10 años en un grupo folclórico. Yo aprendí a bailar todos los bailes folclóricos de Chile desde muy niño. Entonces yo amo el folclor, lo amo, porque ha sido parte de mi vida. A mí me encanta bailar. Entonces sé bailar cueca, cueca chilota, cueca nortina, cueca pampina, etcétera, etcétera. Entonces me rememoró toda mi época de infancia y juventud, el tema que tocaron, ¿no? La consentida, etcétera, ¿no? Y nos introduce en este tema tan interesante como es el tema de la creatividad. Yo ahora quisiera con ustedes compartir una pequeña presentación para poder compartir algunas ideas respecto de esto de la creatividad, ¿no? Y sin duda que este conversatorio que estamos teniendo es justamente un homenaje a la creatividad. Hemos partido de una manera distinta, ¿no? A través del arte, de la música. Y yo ahora quisiera con ustedes compartir algunas ideas. Primero, un par de conceptos respecto de la creatividad. ¿Qué entendemos por creatividad? Luego, tratar de responder a esta pregunta si se puede enseñar la creatividad. ¿Cómo podemos nosotros transmitir a nuestros estudiantes el ser creativos? Luego, un aspecto muy importante que tiene que ver con el aprender haciendo. Y luego, algunos formatos de ejemplo de la posibilidad de ser creativos. De cómo hacerlo y cómo implementarlo en términos prácticos. Respecto del concepto, lo que habría que señalar es que la creatividad es el potencial humano integrado por componentes que son, por una parte, cognoscitivos, pero también son afectivos, son intelectuales y volitivos. Que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos de gran valor social y, y esto es fundamental, comunicarlos. Que ese producto creativo sea comunicable, trascendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en que se vive. En la medida en que uno genera un producto creativo, el producto trasciende en el tiempo. Y uno se puede patentar a través del producto que ha creado. Acá traigo a colación otra definición del autor Gottfried Heinert, del año 74, que plantea que entendemos por creatividad aquellas aptitudes, fuerzas y talentos que tratamos de determinar por medio de nociones completas y en parte poco exactas, tales como la intuición, la imaginación, la inspiración, el ingenio, la inventiva, la originalidad, o en una formulación más científica, como pensamiento productivo, resolución de problemas e imaginación creadora. Si ustedes se fijan, en esta definición se contienen una cantidad de elementos que son fundamentales y que nos presentan un tremendo desafío a los que nos dedicamos a la educación para ser creativos. Yo diría que estamos en una coyuntura dada por esta situación de pandemia que nos ha obligado necesariamente a ser creativos. Yo creo que más que nunca las condiciones en las que estamos transmitiendo nuestro quehacer educativo nos obligan a ser creativos. Y para eso me voy a referir al final a hacer uso al máximo posible de estas nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten la creatividad a través de la computación. Ahora, si lo pensamos desde un punto de vista pedagógico, se puede decir que una sociedad no puede ser más creativa que sus propios miembros. Y en ese sentido, nosotros tenemos un tremendo desafío como educadores a fomentar y estimular la creatividad desde la más tierna infancia. Tanto porque los dones y los talentos de cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas y más adelante de los adultos deben ser reconocidos y valorados de manera que estos niños y estos jóvenes empiecen a creer profundamente en sus propias capacidades y sientan que son capaces de usar sus dones y talentos para contribuir creativamente en el aula, así como en la sociedad. Si ustedes lo piensan, queridos colegas, aquí hay una relación directa desde el punto de vista pedagógico con la psicología, me refiero al concepto de la imagen de sí mismo. En la medida en que nosotros fomentamos en nuestros estudiantes una imagen positiva de sí mismo, estamos generando estudiantes seguros, estudiantes creativos. Lo peor, y ya lo hemos conversado en otros conversatorios, que pudiera pasarle un niño al ser víctima de bullying, por ejemplo, es que achate y anule e inhiba su creatividad. Es por eso que lo primero es crear un ambiente segurizante, un ambiente tranquilizante, un ambiente que le permita al niño, que le permita a los jóvenes desarrollar al máximo sus potenciales y sus capacidades para poder desarrollar toda la creatividad. Y ahí nosotros, como educadores, tenemos un rol fundamental. Ahora, yo quisiera ver la posibilidad de responder esta pregunta. ¿Si se puede enseñar la creatividad? La respuesta es efectivamente que claro que sí. Claro que se puede fomentar la creatividad a través de propuestas imaginativas para conseguir un aprendizaje interesante y efectivo, desarrollando de este modo una docencia creativa. En ese sentido, por ejemplo, si estamos pensando en pre-básico y en básico, una tarea fundamental del educador es no inhibir la curiosidad de los niños. En la curiosidad está la creatividad, en la curiosidad está el interés por conocer el mundo que los rodea. Y en ese sentido, los primeros años de enseñanza básica y también en el parvulario son fundamentales para que más adelante tengamos en la enseñanza media jóvenes creativos, no jóvenes temerosos, no jóvenes que escondan sus talentos, sino que los manifiesten y los desarrollen de manera creativa en un interés colectivo para poder desarrollar, como muy bien decía Iris al principio, aprendizajes significativos. Aprendizajes significativos y en ese sentido, yo diría que el ejemplo que nos dieron los dos compañeros que nos acompañaron al principio con la pieza musical es un ejemplo, yo diría, encomiable. La música, el arte, la plástica, la literatura deben fomentar la creatividad al máximo de nuestros estudiantes. Pues bien, a partir de ahí surge esta pregunta, ¿qué tipo de métodos y entornos pueden resultar útiles en una docencia creativa? Yo quisiera, en este caso, destacar el aprender haciendo y destacar dos modos, que al aprender haciendo, el alumnado vive rodeado de espacios con metodologías activas y creativas. Dos maneras de hacerlo, dos maneras posibles de hacer esto son, por un lado, el aprendizaje basado en proyectos. Si ustedes se conectaron hoy día temprano pueden haber visto la cortina inicial y haberse dado cuenta de que la Fundación Profuturo tiene una oferta de un curso de aprendizaje basado en proyectos. Esta es una manera fundamental de desarrollar la creatividad. Se puede aprender y se puede estimular a través del aprendizaje basado en proyectos donde el estudiante toma la iniciativa, donde se fomenta la autonomía de los estudiantes, la autonomía de los niños y de los jóvenes para que ellos desarrollen sus propios proyectos y a partir de ahí aprendizajes significativos. Y en segundo lugar, el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Es decir, dejar atrás solamente el aprendizaje memorístico o el paradigma clásico conductivista, sino que hacerlo a través de un paradigma constructivista. Es decir, que los jóvenes sean co-constructores de sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje, donde tengan un rol creativo a través de la realización de proyectos y de la resolución de problemas. Es decir, dos maneras fundamentales. Y para eso también nosotros tenemos que prepararnos. Es por eso que la Fundación Profuturo también ofrece este tipo de cursos y a los cuales yo los invito a inscribirse. Y a partir de este momento yo quisiera compartir con ustedes una invitación especial y para eso dejo con ustedes a Iris que les va a dar una invitación muy especial en este momento. Es que tenemos que seguir con la creatividad flor de piel y no nos podemos quedar solo con el concepto de creatividad y tú haces una introducción muy notable de lo que viene con respecto a ABP y a todos esos recursos tanto metodológicos como didácticos de los que nos debemos valer a la hora de tener que resolver algo de aprendizaje. Por ello tenemos dos invitadas especiales. Voy a comenzar por invitar a esta sesión a la profesora Ana Soto de la Escuela Rural República Forma de la Araucanía. Ella es profesora desde hace 32 años y llegó a esa escuela para quedarse hace 32 años llegó para quedarse solo 6 años y quedó allí y va a ser como una especie de práctica solo por 6 años y se quedó allí. La profesora Ana nos va a presentar una idea una actividad llámenlo como quieran llamarlo pero de verdad es algo apasionante desde esa inspiración creativa que ella como líder innovadora en el sector a donde está ubicada su escuela generó y que hoy por hoy es una actividad que puede convertirse en el potencial para que sus niños los niños de ese sector y de esa escuela en particular puedan continuar desarrollando sus aprendizajes. Adelante profe bienvenida y nuevamente gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Soy profesora de la Escuela Pública de Porma comuna de Teodoro Schmidt perteneciente al Servicio Local Costa Araucanía. Y yo les quiero contar un poco sobre una experiencia a partir de que en nuestra escuela como estamos insertos en un medio rural y como hoy en día a la mayoría le ha ocurrido no tenemos acceso a conectividad a estar no tienen nuestros niños no tienen acceso a internet no tienen computadores esto se ha visto en cierta manera se vio muy negativo al comienzo de esta pandemia todo lo que nosotros teníamos planificado para estar funcionando en la escuela de manera presencial se nos dio vuelta de un paraguaso como se dice en buen chileno. Nosotros entonces quisimos ver la posibilidad cómo íbamos a seguir trabajando con nuestros estudiantes en forma remota comenzamos si bien es cierto a trabajar con fichas de aprendizaje como eran las orientaciones del ministerio pero pronto nos dimos cuenta que lamentablemente nuestros estudiantes en la casa no tienen un profesor están los papás la mamá el abuelito a veces no siempre se puede contar con alguien que tenga una escolaridad que pueda que permita que los estudiantes vayan desarrollando fácilmente sus actividades entonces nosotros después de ver esto que nos estaba resultando no tan no tan factible como nosotros habíamos pensado comenzamos a idear otras posibilidades a cómo podíamos motivar a nuestros estudiantes y fue a través de esta bolso viajero se nos ocurrió armar estos grupos de bolsitos donde incluíamos parte de nuestra escuela lo que queríamos en la siguiente vamos a ver el propósito formativo de esta actividad era llevar la escuela al hogar no perder el vínculo de nuestros estudiantes lo que más queremos es mantenernos activos con ellos a través de llamados de whatsapp que no siempre se pueden hacer con facilidad por la conectividad pero sí a través de este famoso bolso viajero en nuestra escuela los estudiantes en nuestras salas tenemos bibliotecas de aula los estudiantes durante la clase van pueden ir si necesitan un libro un diccionario van a esta biblioteca de aula y sacan lo que necesitan luego lo guardan y en el recreo como estamos en la zona sur acá en la Araucanía de repente en los recreos llueve mucho y los niños no pueden salir a jugar entonces se quedan en la sala y van a buscar libremente estos textos bueno nosotros quisimos llevar un poco de esto que los niños habían perdido porque lamentablemente están en sus hogares nos hemos distanciado físicamente no así nuestro vínculo entonces le diseñamos estas bolsitas yo trabajo con mi esposo en este colegio y con él buscamos estos cinco bolsitos los armamos y pusimos en ellos una variedad de textos pero también dijimos si ya vamos a trabajar con el lenguaje para fomentar y motivar el lenguaje también hagámoslo con un bolso viajero matemático en la siguiente vamos a ver nuestros bolsos viajeros ya dijimos que teníamos que fortalecer la interacción social de nuestros estudiantes ellos están entre ellos están aislados o sea están lejos hay distancia distancia física a veces hay 20 kilómetros entre una casa y otra y ellos realmente no han estado juntos hay algunos que están más cerca pero los padres tienen miedo y no habían podido interactuar entonces este bolsito además de llevar los textos también lleva un cuaderno viajero ¿este cuaderno para qué? para que los estudiantes en ese texto en ese cuadernito expresen su opinión escriban cuál es el libro que más le gustó cuál fue el más entretenido cuál fue el más aburrido el libro que le va a recomendar a otro compañero y que se comuniquen con ellos a través de escribiendo ahí libremente un saludo una carta o simplemente dibujando la idea es que ellos también a partir de este bolso y este cuaderno puedan interactuar puedan seguir relacionados este es parte de nuestro plan de formación ciudadana que moviliza o quiere instalar la habilidad de socializar la buena convivencia de nuestros estudiantes entonces este bolsito nos permitía tratar de llevar un poco de la escuela y esa socialización seguir manteniéndola con nuestros estudiantes el bolso viajero además contiene libros contiene revistas en la siguiente lo vamos a ver diccionarios varios textos como también el bolso matemático contiene figuras geométricas tiene cuerpos geométricos tiene dominó de suma tiene rompecabezas el bolso viajero recorre grupos de estudiantes de 4 o 5 ellos la idea principal de este bolso es que ellos puedan jugar con estos juegos leer y hacerlo libremente no queremos que lean todos los textos ojalá eso ocurra pero lo que más queremos es que ellos puedan leer por gusto no olvidarse de que siguen siendo parte de la escuela y que a través de esos textos que son de la biblioteca de su aula están llegando a la casa la escuela en la siguiente vamos a ver también que los grupitos ahí dice los bolsos viajeros viajan alternadamente desde cada hogar a la bueno cuando están en su hogar ellos los guían los buscan ven como están luego los hacen llegar a la escuela nuevamente en esta de aquí dice también que ellos escriben una carta a un compañero de su mismo grupo recuerden que son grupitos de 4 o 5 entonces ellos van interactuando entre ese grupo cuando termine de dar este circuito a todos los compañeros nuevamente vamos a armar otro bolso viajero y también estamos viendo otras ideas que puedan ir ya como van a tener la experiencia de leer algún texto vamos a ir a los que ya no están ocupando el bolso viajero e incluyendo otras ideas porque a partir de una idea cuando va funcionando se va prendiendo la ampolletita y va surgiendo otra nosotros cuando ya retorna a la escuela nuevamente nosotros lo sanitizamos vemos que fue lo que escribió y a quien de su grupo le escribió este nuevo este niño y lo sanitizamos como les dije y de ahí lo enviamos nuevamente al hogar que destinó este estudiante la idea principal en la siguiente vamos a ver que es que nuestros estudiantes lean y aquí les presento un poco cuál es mi realidad lo que ven al fondo es el horizonte y es nuestro océano pacífico tal vez nuestra piscina porque está en el exterior de la escuela como pueden ver inserto en una comunidad indígena mapuche y con muchas ganas de que nuestros estudiantes sigan motivados porque manteniendo este bolso viajero tenemos la motivación de que vamos a seguir aprendiendo no importa que la conectividad no importa los inconvenientes que tengamos tenemos que buscar alguna manera algunas iniciativas que nos den resultados yo soy parte nuestra escuela en realidad es parte de un microcentro que se llama Compuche Niraquizuam que la componemos nueve escuelas ocho de ellas unidocente la nuestra es la única bidocente y también estas ideas las compartimos a nivel de microcentro tratamos de irlas impulsando los otros colegas nos comparten las buenas experiencias que han tenido y nosotros también a ellos y les doy las gracias por haberme invitado y haber sido parte de esta de esta sesión y de haberles dado a conocer lo que estamos haciendo nosotros acá en el sector rural eso sonó como música creativa pedagógica venimos con pura música con pura creatividad con pura pura innovación también de verdad que nos enamoramos de tu propuesta desde hace rato es la segunda vez que estás con nosotros y es la segunda porque mucha gente debería conocer tu propuesta han surgido algunas preguntas entre ellas ya has ido respondiendo en tu relato pero voy a citar dos para que las respondas de una vez cuánto tiempo los estudiantes tienen el bolso con ellos cuánto dura el bolso sería la primera y la segunda es si el bolso lleva algunas instrucciones de lo que deben hacer los niños esas son las dos preguntas que veo más representativas en esta en esta sesión bueno este bolso viajero está 15 días en la casa de un estudiante 15 días y también lleva en la portada lleva las instrucciones de lo que tiene que hacer y en el cuaderno lleva escrito también lleva guiado cuáles son los que nosotros queremos que vaya compartiendo con el otro compañero después si va guiado tiene una guía y esperamos que a los 15 días los profesores vamos a la casa y recogimos ese 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 bolso lo traemos a la escuela lo sanitizamos y otra vez lo volvemos a otro de los compañeros donde se envió ese nosotros somos los mensajeros del bolso vamos a donde nos dicen nuestros estudiantes y lo tenemos como 15 días como les digo porque en realidad en nuestra en las casas de nuestros estudiantes no tienen la posibilidad de tener una biblioteca y a veces nosotros lo hemos también intencionado de enviarlo a donde hay parejas de hermanos o hay una persona un hermano mayor que también pueda compartir que fue a lo mejor ex alumno de nuestra escuela o de un liceo y entonces también hacen esperamos que todos en realidad compartan esta esta alegría de tener textos en la casa y de que puedan ojearlo leerlo y todo sea por gusto hay un objetivo que tenemos que tener es mantener nuestra chispa del aprendizaje y la lectura es transversal a todos así que sí así es muy bien muy bien de verdad muchísimas gracias siguen surgiendo cosas por allí te mandan muchas felicitaciones por el chat todos admiran tu actividad y eso es lo que queremos que lo que pase hoy acá sea inspiración pedagógica para todos que realmente todos los que nos acompañan hoy y que realmente han sentido alguna limitación el cómo este llevar el aprendizaje a sus niños en este momento sentimos que tú eres una una un ejemplo un ejemplo porque este comunicabas de que a veces no tienen conectividad y eso no los ha limitado a continuar desarrollando y yo creo que tiene que ver un poco como este los proyectos a través de resolver un problema por allí vamos a seguir hablando muchísimas gracias el tiempo es oro en este espacio así que yo voy a continuar con la invitación especial a esta sesión de una persona bien especial para nosotros todo el equipo de Profuturo Fundación Telefónica Movistar y es la profesora Cintia Pereira es nuestra colega de trabajo y se ha convertido y es nuestra especialista en ABP decidimos invitar a Cintia hoy ya que nos va a presentar desde esa metodología posibles y ya el doctor Mario lo comentaba el aprendizaje basado en proyectos genera y nace de los procesos creativos en equipo en colaboración pero yo no voy a hablar más sino que bienvenida Cintia tienes la palabra gracias por ser cómplice de este encuentro ok muchas gracias iris por la bienvenida y la presentación quiero saludar a todos los profesores y las profesoras que están conectadas el día de hoy iris y pilar muchas gracias por hacerme parte de este conversatorio con personas tan importantes como la profesora Ana Soto que que nos nos motiva ¿no es cierto? nosotros los profesores a seguir creando y también las sabias palabras que nos da Mario en su presentación quiero compartir con ustedes un pequeño video creo que ese video genere lo que estamos propiciando en esta actividad que genera ¿no es cierto? la creatividad así que lo invito a que vean este video y luego en el chat me compartan compartan con todos los que están conectados qué pregunta ustedes le harían a sus estudiantes en base a este video como para motivar su aprendizaje para motivar la creatividad etcétera lo invito a verlo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buena pregunta. Adriana Monge dice, ¿qué crees que representa este video? Valesta Cáceres dice, mi pregunta es, ¿cómo se produce la evolución? Juan Araneda comenta, ¿creación o evolución? ¿De dónde venimos? Carol Muñoz, ¿qué errores encuentras en esta secuencia? César Cuevas dice, ¿qué sintieron al ver el video? Quiero invitar a todos los que, y gracias a todos los que están compartiendo las preguntas, invitar que a partir de este video y de las preguntas que están generando, ustedes pueden empezar a hacer un AVP. Porque el AVP busca, ¿no es cierto?, despertar la curiosidad, busca generar la creatividad y también es una de las metodologías que nos ayuda, sobre todo en este momento de pandemia, pero también es la presencialidad, es una metodología activa que permite el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, y que involucra, ¿no es cierto?, y genera un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. El AVP, de manera muy resumida, ¿no es cierto?, tiene varias partes importantes, pero nace de alguna pregunta, como también dijo el profesor Mario, que puede nacer también de alguna problemática o también de algún reto que nosotros le podamos plantear a nuestros estudiantes. Luego de ello viene la investigación, la idea del trabajo colaborativo, que los estudiantes puedan trabajar colaborativamente, ¿no es cierto?, que haya una evaluación constante durante el proceso de no solamente realizar una forma de evaluar, sino que ir incorporando otras formas de evaluación, como la coevaluación, la autoevaluación, fomentar también lo que es la evaluación formativa. Y viene con, y termina, ¿no es cierto?, con la presentación del producto y las reflexiones que podemos realizar entre todos, tanto estudiantes como profesor, de lo que fue la creación y todo el trabajo que llevó el proyecto en sí. Comentarles también que es importante que la presentación del producto sea algo que visibilice el trabajo, lo que han hecho los estudiantes, porque, como decía Mario, cuando los estudiantes tienen una imagen positiva de sí mismos, logran ser más creativos y también genera mejor aprendizaje y los motiva a seguir aprendiendo. Entonces, cuando ellos ven reflejado lo que han hecho y ven que el conocimiento que ellos han empezado a crear es visible, es tangible en algo, ellos se motivan a seguir aprendiendo y seguir creando también conocimiento. Aquí es importante que el rol del profesor también cambie un poco y nos volvamos más guía del aprendizaje que tienen los estudiantes. Y el aprendizaje basado en proyectos es lo que una de las habilidades que más fomenta, aparte del pensamiento crítico, es el aprender a aprender y también es el pensamiento creativo. Vamos a la segunda lámina. En el centro de todo el AVP es importante crear una pregunta, y para eso las preguntas tienen que tener ciertas características, tienen que ser complejas, tienen que ser fascinantes, tienen que ser significativas. Y como, por ejemplo, leo una pregunta a Ana María Cabrera que dice, ¿te hace sentido? Es necesario también interpelar a los estudiantes, es importante que los estudiantes también tomen una postura, tomen una posición y se sientan también incorporados. Por eso, cuando uno ya va agarrando vuelo en el AVP, también es importante que la pregunta o la problemática o el reto nazca de los intereses y motivaciones de los estudiantes. Otra característica importante de la pregunta esencial tiene relación con que no sea googleable. Es muy bien visto cuando el estudiante te dice, Profe, pero no encuentro la respuesta en Google. Quiere decir que hicimos una muy buena pregunta porque eso invita, invita a que el estudiante investigue, y sobre esa investigación pueda realizarse otras preguntas, y vaya también aprendiendo y construyendo el conocimiento. Pasemos a la siguiente lámina. Yo aquí les dejo algunas posibles preguntas. Estoy leyendo las que ustedes han puesto en el chat, y todas podrían ser parte de un AVP, y la gracia del AVP es que incorpora y fomenta la interdisciplinariedad. Y en estos momentos en que tenemos un currículum priorizado, en este momento en que está siendo muy difícil generar aprendizaje, a través de esta metodología podemos generar estos aprendizajes que requerimos, podemos unir asignaturas que sean afín o asignaturas que no sean tan afín a la que uno imparte. Y aquí hay algunos ejemplos de preguntas. Por ejemplo, ¿es posible crear una casa bajo los principios de la arquitectura sostenible? ¿En qué medida podemos erradicar los microbasureros clandestinos de nuestra ciudad? ¿En qué medida la tecnología nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida? ¿Por qué no nos alcanza el dinero? Puede ser una buena pregunta para iniciar, sobre todo tomando en cuenta el contexto, que las cosas están más caras, no todos tenemos la posibilidad de contar con un suelto sueldo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos vincular esto con la economía doméstica? ¿Cómo también podemos vincular, a través, por ejemplo, de cómo crear una casa bajo los principios de la arquitectura, también vincular a la familia, cómo nos afecta a las crisis extranjeras, y aquí esta la podríamos también modificar y hablar sobre el COVID, cómo el COVID también ha transformado nuestra cotidianidad, ha transformado las relaciones que tenemos con nuestras familias, cómo la tecnología puede ayudar a los adultos mayores de la ciudad, y esa también la podemos vincular, por ejemplo, con el actual contexto, ya que no podemos ver, lamentablemente, a nuestros adultos mayores para cuidarlos, ¿no es cierto? Cómo la tecnología nos podría ayudar a generar cercanía con ellos. Así que invito a todos los profesores y profesoras a que se animen con esta metodología, es una metodología muy flexible, no necesariamente tienen que aplicarla tal cual, pueden ir adaptándola de acuerdo a sus contextos, es una metodología que se puede aplicar perfectamente con internet, sin internet, siendo presencial, a través de clases remotas, etc. Iris. Excelente, Cintia. De verdad, muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo, el tiempo lo tenemos así cortadito de lo cargado de cositas que tenemos hoy en esta jornada. Solo una pregunta te haría yo. La actividad presentada por la profesora Ana Soto, ¿desde allí puede surgir un ABP? ¿O solo a través de la pregunta surge el ABP? ¿Cuál sería allí la respuesta? Sí, a través de la actividad hermosa que nos presentó la profesora Ana Soto, perfectamente podemos empezar a construir un ABP, invitándonos, ¿cierto?, a la creatividad, porque también los estudiantes tienen que desarrollar estos cuadernos donde van exponiendo su aprendizaje, lo que les gustó, lo que no les gustó, qué les parece el texto, el que leyeron, y perfectamente esa misma actividad, o otra, o con los juegos lúdicos también de matemática, también pueden generar un ABP. Y también, como los mostraba yo, a partir de un video muy pequeño, podemos generar el ABP. O sea, que podemos realizar un ABP en pandemia. Podemos realizar un ABP en pandemia. De hecho, es una de las mejores formas para generar conocimiento en esta situación. Perfecto. Muchísimas gracias, Cintia, por haberte sumado a esto. Vamos a continuar. Yo le doy la palabra nuevamente al doctor Mario Sandoval para seguir ya en nuestra decantación de cositas que tenemos por el día de hoy. Adelante, Mario. El micrófono, tu micrófono está... Muchas gracias. Yo quisiera terminar algunas ideas para poder ir redondeando lo que estamos conversando, valorando enormemente la exposición de la profesora Ana y de Cintia, ¿no? Creo que nos han dado una lección de creatividad que habla más que mil palabras. Que habla más que mil palabras, ¿no? Hay que atreverse. Muchas veces no se requieren tantos recursos como para poder ser creativo, ¿no? En ese sentido, quiero terminar con algunas ideas muy simples, ¿no? Que una vez que uno se atreve, el siguiente paso es introducir actividades y desafíos creativos en las programaciones de todas las asignaturas. Yo creo que el tema del desafío es clave. Atreverse a hacer algo, aunque parezca loco, aunque parezca descabellado, aunque muchos no estén de acuerdo. Muchas de las ideas que han transformado el mundo han partido por ideas muy singulares que muchos no creían en ellas. En ese sentido, el campo de la educación es un campo de transformación social por privilegio, ¿no? Y esos desafíos que desarrollan su pensamiento divergente, la resolución creativa de problemas abiertos, como muy bien decía Cintia, el pensamiento creativo a través de la elaboración de proyectos, la planificación y la dirección, por ejemplo, de sesiones deportivas, el deporte, el servicio de la creatividad, la creación, por ejemplo, de un musical, como lo vimos al principio de este conversatorio, de una ópera, ¿por qué no? o de una representación teatral. El teatro es una herramienta, pero valiosísima para el desarrollo de la creatividad. Y aquí voy a usar también un concepto que utilizó Cintia. Tenemos que ser capaces de desarrollar las habilidades y las competencias creativas de nuestros estudiantes. Y para eso, el desafío es nuestro, ¿no? También la elaboración de proyectos de emprendimiento, la creación de contenidos propios o para compartir con los compañeros, la creación de aplicaciones. Hoy día, el mundo de la computación nos ofrece, pero innumerables posibilidades, innumerables aplicaciones y juegos educativos. La resolución de desafíos, por ejemplo, con la robótica, desarrollando el pensamiento computacional. Hoy día, aquí hay un... Quisiera detenerme brevemente en este punto. Nosotros, adultos, somos, yo diría en su gran mayoría, semi-analfabetos digitales. Y le estamos tratando de enseñar a una generación que son nativos digitales. Y en ese sentido, ellos nos llevan ventaja en el manejo de las nuevas tecnologías. Tenemos que también tener esa capacidad de reconocerlo y aprender de ellos. Darles la posibilidad a ellos para que ellos desarrollen toda su creatividad a través de distintas aplicaciones. Para lograrlo, es necesario desarrollar un proceso de aprendizaje que sea personalizado, que vaya de acuerdo a los intereses, al ritmo de trabajo y progreso de cada uno de los alumnos y alumnas. También que sea auténtico, es decir, que sea conectado con su realidad. En este sentido, valga el ejemplo que nos dio la profesora Ana. ¿Qué más conectado con su realidad que lo que nos mostró con los bolsos viajeros? Una experiencia fantástica, ¿no? Que también sea significativo y relevante para el alumnado y centrado en el desarrollo de sus competencias. Y aquí, ya como muy bien decía Iris, el tiempo vuela, para ir terminando, les quiero presentar a modo de ejemplo, simplemente, algunos formatos que pueden ser útiles y que pueden ser utilizables para estos aprendizajes creativos. Por ejemplo, a través de la presentación de conocimientos a través de un blog. En eso los jóvenes llevan mucha ventaja. Y los niños y los jóvenes saben perfectamente cómo hacer un blog. A través de una publicación digital en Microsoft Sway, a través de la grabación de un video, por ejemplo, de una infografía utilizando, por ejemplo, esta aplicación del Visual Syncing o una actividad en Minecraft. Hoy día, por ejemplo, los niños más pequeños juegan a Minecraft. O a través del storytelling o cuentacuentos. La superación, por ejemplo, a través de un escape room, es decir, de una sala de escape. Esto permite, yo he tenido la experiencia de desarrollar, estar participando en una sala de escape y fomenta el trabajo de equipo de una manera impresionante, más que hablar de trabajo de equipo, es someter a un grupo de estudiantes, por ejemplo, a un determinado desafío, se les coloca en una determinada habitación, se les coloca un dilema, se les colocan pistas para que ellos puedan desarrollar eso y puedan escapar y salir libres y con vida de esa sala. Y para eso se requiere trabajo de equipo. El trabajo de equipo a través de las salas de escape es algo fundamental y es algo extremadamente creativo y no se requieren grandes recursos para hacerlo. Como muy bien decía Cintia, ¿no? Se requiere atrevimiento, se requiere iniciativa a través de hacerlo. O, por ejemplo, la fabricación de algún artefacto, hoy día los niños están desarrollando mucha experiencia en robótica o programas informáticos, o puede ser también un taller de creación literaria donde se pueden escribir cuentos. La poesía, por ejemplo, el lenguaje poético es fundamental. Somos un país de grandes poetas. Tenemos que estimular la poesía en los niños. La novela, la novela corta cooperativa, una representación musical como la que escuchamos al principio, o una composición artística, son distintas posibilidades. Hay otras muchas más, ¿no? Ahí está, yo diría, el desafío de ser cada vez más creativo. Y para poder terminar y como síntesis me atrevería a decirles lo siguiente, que el cambio de mentalidad hacia la visión de convertir la educación en un escenario en el que desarrollar la creatividad, el trabajo en equipo, el emprendimiento, la mejora de la comunicación, el desarrollo de competencias y la toma de decisiones, es un planteamiento tremendamente creativo en sí mismo para el profesorado. Y es que está comprobado que una vez que entra la creatividad en una escuela o en un colegio, ya no hay quien la pare, ya no hay vuelta atrás, todo cambia. Y en ese sentido, si nosotros potenciamos la creatividad, los estudiantes van a tomar el testimonio y la van a desarrollar y nos van a exigir cada vez a ser más creativos porque ellos son muy creativos. En ese sentido, yo diría, y con esto quiero terminar, hay una condición sine qua non para que esto se desarrolle, una condición sin la cual no, esto no pasa y es que tenemos que ser capaces de confiar en nuestros jóvenes. Tenemos que ser capaces de confiar en nuestros niños y no pensar de que en la confianza está el peligro, por el contrario, en la confianza está la posibilidad de ser creativos. Hay que atreverse. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Mario. Como siempre, nos dejas allí como que pegaditos con todas esas reflexiones, con toda la puesta en escena de esa ruta. Recoges prácticamente todo lo que ha sucedido en este espacio. De verdad, los profes han estado súper potentes y activos. Ha habido mucha buena energía en todo el chat y recoges desde esos testimonios, desde esa síntesis incluso que hiciste lo que va pasando. Nos queda una pizca de tiempo. Vamos a cerrar con una actividad también creativa a cargo de Pilar Sierra, nuestra compañera también de trabajo, quien va a generar los invitos porque esto termina así, esto termina con mucho movimiento cognitivo y de participación también. Por ello, Pilar, bienvenida, puedes aparecer en pantalla, abre tu micrófono y el espacio es tuyo. Atentos todos a las instrucciones que Pilar nos pueda dar. Súper Iris, muchísimas gracias, feliz de participar en esta actividad final. Le comento que vamos a hacer esta actividad con una herramienta, una herramienta que consideramos que es muy creativa y que se adecua muy bien en este momento. Entonces, les voy a pedir, quizás muchos ya la conocen, se llama Cajut voy a compartir pantalla y para los que no la conozcan no se preocupen, yo les voy a dar una introducción inicial para que puedan participar. Entonces, ¿en qué consiste? Le vamos a pedir, vamos a bajar un poco de esto, ok, le voy a pedir que ingresen a esta página que ven aquí que se llama Cajut.it, van a ingresar desde su celular, su dispositivo móvil, o desde su ordenador, ¿sí? Y van a colocar este pin que aparece aquí, 371349. Bien, ahí vemos que ya se están incorporando algunos jugadores y este, les va a pedir un nombre y lo ingresan y van a aparecer en pantalla. Entonces, les explico un poco cómo, en qué consiste. una vez que yo le dé inicio al juego, van a aparecer unas preguntas, va a aparecer una pregunta inicial y va a aparecer cuatro posibles respuestas, ¿sí? Entonces, estas respuestas están asociadas a un color que lo van a ver en su dispositivo móvil o en su ordenador y allí van a seleccionar la respuesta que ustedes consideren que es la correcta. Entonces, muy atentos, les deseo éxito a todos y vamos a dar comienzo al juego para finalizar esta jornada. Allí, denme un segundo, vamos a ver qué pasó. Nuevamente el código, por favor, y su nombre. Para comenzar, ahí está ingresando, vamos a ir a comenzar con el juego. Bien, entonces, ahí ya está ingresando nuevamente y ahora sí, vamos a comenzar, y ahora sí, vamos a comenzar. Allí tenemos la primera pregunta, muy atentos. De la imagen que se presenta, ¿puede quitar tres de los seis fósforos para dejar cuatro? De esta imagen que ven aquí en el centro, ¿pueden quitar tres de los seis fósforos para dejar cuatro? Muy bien, esta es la pregunta de prueba. Allí tienen las opciones en su ordenador o en su móvil, ahí ya están respondiendo. Muy bien, y allí la respuesta correcta es la de color rojo, ¿verdad? La pista es el cuatro, ¿no? El cuatro en números romanos. Muy bien, aquí continuamos con la siguiente pregunta, muy atentos. Aquí sin, sin, va respondiendo rápido. Muy bien, la segunda pregunta, un hombre apaga la luz de su casa, al día siguiente ve que mueren cien personas, ¿sabría decir qué sucedió? aquí tenemos las respuestas, lean con calma, van respondiendo, muy bien, y la respuesta correcta es la verde, era un faro, se estrella un barco, bien, la casa de este hombre era un faro, al apagar la luz, se estrella este barco y mueren las cien personas, qué trágico. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, ahí va Claudia de primer lugar, muy bien. Al entrar en una habitación encuentra a Marco Antonio y Cleopatria muertos en la alfombra, ¿sabría decir qué sucedió? Tenemos cuatro respuestas. Al entrar en una habitación encuentra a Marco Antonio y Cleopatria muertos en la alfombra, ¿sabría decir qué sucedió? Aquí vamos y se cayó el acuario con un par de peces. Estos personajes eran un par de pececitos y al caerse el acuario están muertos en la alfombra. Bien, continuamos con la tercera, cuarta pregunta, ¿qué curso contiene estas y otras actividades didácticas que buscan despertar la creatividad del participante? ¿Qué curso contiene estas y otras actividades que buscan despertar la creatividad del participante? Ahí tenemos varios cursos de la línea de líderes educativos. Muy bien, líderes innovadores. Y esta es la última pregunta, ahí vemos que Claudia sigue en el primer lugar, ¿verdadero o falso? ¿Te gustaría seguir participando en nuestras propuestas de formación? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Muy bien. Y ahora sí terminamos. Excelente, qué bueno. Y ahora sí terminamos. El tercer lugar es para Juan. Segundo lugar para Sim. y el primer lugar es para Claudia. Felicitaciones, Claudia. Gracias por participar a todos. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Terminamos unos minutitos. Luego pido a todos los que estamos acá abrir sus cámaras para despedirnos de esta maravillosa experiencia agradecida por la gran participación de todos los que los que hoy nos acompañaron y tal cual como cierra el cajú si deseas realmente seguir participando en nuestras jornadas de formación todavía nos queda una tercera convocatoria que empieza pronto y el que desea hacerlo que no lo haya hecho estamos todavía con nuestra segunda convocatoria y por el chat ha estado compartiéndose el link para su inscripción y cualquier pregunta también pueden hacerla mediante nuestros correos que también estuvieron por allí compartidos ha sido una jornada de verdad cercanas por lo menos yo los he sentido cercanos a todos ok a pesar de esta pantalla gracias Mario gracias Cintia gracias Ana los músicos se nos fueron me imagino que tendrían otros compromisos gracias también gracias gracias Anitta gracias Rodrigo y nos vemos en un próximo encuentro próximamente estaremos por acá con otra jornada y muchas jornadas todas las semanas tenemos jornadas para complementar esto virtual sigue siendo virtual pero de este modo nos vemos y nos acompañamos que tengan una feliz tarde nos vemos pronto y gracias por adiós Chau 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 Gracias por ver el video.